Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosas y chismosas, oigan, les traigo chismecito de influencer. Vamos a ver. ¡Hola amor! Oye, ¿no te gustaría que te hiciera publicidad de tus fajas en mi Instagram? Cuento con 131 mil y así se te hacen más virales aquí en Ensenada o cualquier cosa de lo que vendas. Hola, ¿cuánto cobras? 200 pesos, pero después me los das. Solo dime qué tipo de fajas tienes, tallas. Ok, bella, fajas colombianas reductoras, moldeadoras, posparto, levantaglúteos, todas las tallas. Si gustas nos podemos ver para tomarle fotos a las fajas y hacer como tipo mai, muestras, de cómo quedan. No te han llegado fajas de modelo de la Sol, ¿verdad? Porque me pidieron dos, dos amigas. Sí, claro, bella. Sol no. ¿Qué marcas tienes ahorita para en la tarde subir todo? Tengo este día libre. Ok, dame chance a darle comida al bebé y te mando mensaje. Yo puedo después de las 12. Tú me avisas. Ok, bella. Bueno, preciosa, oye, una amiga me pregunta que si tienes fajas de reloj de arena. Si tienes, ¿quiere la más chica que tengas? ¿XS o A? S. Tengo dos XS, XS. La más chiquita que tengas. ¿En dónde sería la entrega? Va, en mi salón. Ah, ok. Yo mañana vengo a la escuela. ¿Igual quieres que publique las fajas hoy? Sí, solo dame chance. Pero, ¿cómo le hacemos? ¿Quieres que le tome fotos con mi cel y suba todas las fajas o cómo? Te envío modelos. Y la faja que quiere mi compañera, ¿me la llevas ahora o cómo le hacemos? Hola, buenas tardes, ¿entonces? Hola, no había visto. Tú dime si mando fotos. Es que cuando yo tomo fotos y luego las mando se me pixelean mucho. ¿Nunca has trabajado con colaboradores, por ejemplo, que hacen videos promocionando tu marca? ¿Sabes cómo? No, nunca. Por eso te digo, a mí me mandan las cosas para hacer como tu tipo video modelando y etiquetando como la página. Para darle como publicidad a la faja. Y pues yo estoy bien delgada. ¿Tu dirección? Ok, entonces dame chance de preparar todo. Estoy en tráfico. Soy la muchacha con la que viniste ahorita. Yo me dedico a subir contenido en TikTok y en Instagram. Son colaboraciones. Así se hacen reconocidas tus fajas y vendes más. Es lo que te estaba explicando, pero me dijiste que no. Y yo, bueno, este es mi Instagram, ¿ve? Cuento con 130 mil. Por eso te estaba diciendo lo de tus fajas y para modelar tus fajas. Ah, ok. No me interesa. Gracias. Solo la faja, por favor. Ok, pásame tu dirección porque hoy yo me voy y regreso ya hasta la otra semana. Mi hermana va a ir a dejártela a tu casa para que estés ahí. Por el panteón. Aquí estoy, te espero. Mi hermana viene desde el Sausal. Te la llevará como a las 6. Pásame bien tu dirección porque no le aparece. Veterinaria Bexali. Aquí les voy a explicar tontito contexto. Ella le fue a entregar la faja porque ya ven que le estaba pidiendo una faja, pero no había entendido lo de la colaboración. Ella creyó que le estaba pidiendo una faja para comprársela. Y después le sale que esa faja no es la que quería, que ella quería la de 2 mil pesos. Entonces, por eso le dijo que se la va a regresar y se la iba a mandar con su hermana. Y por eso luego ella le vuelve a mencionar. Es para lo de la colaboración. Ella le dice, no, no me interesa. Solo devuélveme la faja. Porque le dijo que esa faja no era la que quería. Que quería la de 2 mil. Aquí estaré esperando. No quiero pretextos, por favor. Buen día. Ahorita te la van a llevar. Pretextos los que das. La faja es de muy mala calidad. Ni siquiera la usé, pero bueno. Ahorita te la darán. Buena tarde. La espero. Buen día. Mi hermana no puede ir hasta allá porque no trae mucha gasolina y ella está en el Sausal. ¿Puedes ir por ella? No. Así como fui a llevártela y volví a ir, la necesito. Tú dijiste que me la traía 100% seguro. Y según, ya venía tu hermana. En 15 minutos ya llegan para que te esperes ahí. Ok, aquí estoy. Dame su número. ¿Es ahí? Sí, en 25 minutos llega. Ok. Es un Nissan Versa color rojo. Aquí estoy. En 15 minutos llegan ya. No se ve nadie. Ok. Dijo que iba a llegar a las 6.10. Ya llegó. Ahorita voy por mi dinero. Está manchada de sangre. Yo no la usé. Ahorita voy. Y no estoy ya en la casa. Qué asquerosidad. Mira, yo no la usé. Huele a cola. Yo desde que me la trajiste, te dije que no la quería. Qué asquerosidad. Ahorita paso, no te preocupes. Pues ni modo. Yo ya no estoy. Y no voy a pagar algo que no usé. No vivo ahí, gracias. Y no te pagaré algo que no me puse. Como no te pusiste, se manchó sola. O como huele a rabo. Huele a maquina. Mira, esa faja desde que me entregaste estaba descocida y te dije. No manches, de verdad. Ahorita paso, no te preocupes. Y yo te dije desde el principio que no la quería. Pues ni modo. Yo no te la voy a pagar. Ni vengas. Te voy a depositar. Pásame tu tarjeta rápido. Qué hueva contigo, la verdad. No, no la quiero. Tírala si quieres. Yo no la usé. Y es muy mala calidad esa faja. ¿Para qué la quiero yo? Solo espera tu dinero y listo. Es tú. Ya tú sabrás lo que haces con ella. Son tus fluidos. Ya tú sabes si la lavas. Que yo no la usé. Entiende. Pues de mala calidad no creo si te la pusiste. Sí, pues como digas. Ya fui por el dinero. ¿Vas a pasar por ellos? ¿Que no me ibas a depositar? Estoy esperando el depósito. Dijiste en 30 minutos. No se puede porque ya son las 7. Eso me dijeron en el Oxxo. Se puede hasta las 10, pero ok. Déjame el dinero ahí con tus suegris. Ahorita paso. Ok, me mandas mensaje para que salgan. Aquí estoy. Ok. Listo. Ya le devolví la faja también. Gracias. Aquí lo raro es que según ella dice que desde que se la llevó le dijo que no la quería. Pero dice la chica que cuando le llevó la faja ella no estaba. Entonces después le habló y le dijo que esa no era la faja que quería. Que ella quería la de 2 mil pesos. Entonces le dijo te la voy a mandar en Uber y me regresas. O sea, te dejo la faja y me mandas la de 2 mil pesos. Según le dijo muy bonita y todo, pero esa no es la que yo quiero. Yo quería la de 2 mil pesos. Fíjense. Y todavía manchada y todavía se niega diciendo que no. Que ella no se la aprobó. Entonces si no se la aprobó ella, se la debe haber probado la hermana. Porque las fajas solitas no se manchan. Y menos se descosen porque dice que iba hasta descocida. Le regresó la faja. Ay no, qué horror con estas. Al final yo creo que se iba a quedar con la de 2 mil. Quería la de sol. Que esas de sol creo que salen como en 4 mil. Y le iba a decir, ay que quede por la colaboración que te voy a hacer. Seguro que ni se la iba a pagar. Pero bueno, así son estos influencers. Influencers que quieren las cosas gratis. Ahí les dejo el chismecito.